Miren, sabemos muy bien que sin importar que las cosas que nosotros hagamos nos van a perseguir, probablemente sean cosas buenas, probablemente sean cosas malas, no importa lo que sea, siempre nuestras acciones tienen repercusiones en nuestro presente o en nuestro futuro cercano o lejano. No importa que sea, si es bueno o malo, creo que lo de bueno o malo es ya a este punto muy subjetivo, ¿no creen? Es decir, pensemoslo bien, realmente el bien y el mal, al menos a como yo lo he pensado y creo que muchos lo hemos pensado, es muy subjetivo porque un villano, pongo el ejemplo que pongo muy seguido, los demonios, creo que ya se rompió mi teléfono, bueno, pongamos el ejemplo de un supervillano en una serie, se supone que ellos son los villanos, se supone que ellos son los malos y los héroes que van a salvar el día son los buenos, estamos de acuerdo que a final de cuentas son ideas que llevan a diferentes resultados o que, vaya, tienen un, una meta distinta, egoísta, por decirlo así, para uno y, pues, vaya, para beneficio del otro, que digo, sí. A lo que voy es que el bien y el mal son, no lo sé, después de hablarlo con un amigo, la verdad es que lo he pensado y tiene razón, yo creo que el bien y el mal no existen y es simplemente una forma de pensar distinta, que lleva diferentes, pues, metas, logros, lo que sea. Somos humanos y puede que en muchas ocasiones hagamos cosas sin pensarlo o simplemente las hagamos como por impulso o por instinto, que yo creo que la palabra sería instinto. Esto no es para hablarles acerca de lo que es el bien y el mal, porque a este punto créanme que estoy harto de querer hablar de lo que está bien y lo que está mal, porque a final de cuentas hoy en día lo que está mal está bien y lo que está bien, ahora se ve como algo malo y lo tachan como algo malo y puede que algunos lo hagan por reconocimiento y otros lo hacen nada más porque se les da como el respirar. Aún queda gente buena en este mundo y eso me queda muy en claro. Se podrán decir, ¿por qué carajos nos estás contando esto? ¿Qué demonios? Es decir, estás gastando nuestro tiempo en decirles esto. Recuerden que este es un espacio en el cual yo hablo de mis experiencias personales y... ¿Qué quieres teléfono? Y me puse a pensar, hace unos días, ya va casi un mes desde que esto que les voy a contar pasó, y fue como que una pequeña demostración de cómo lo que haces, el bien que haces o el mal que haces, se te regresa. Puede ser, pues vaya en muchas formas, pero lo que pasó ese día, se los voy a poner en contexto. Yo había salido de hacer un trámite vehicular, ustedes saben que yo me dedico a hacer eso, a pesar de que no he tenido trabajo últimamente y eso me pone mal. Pero el día que esto ocurrió, yo salí de hacer un trámite de Plaza Citadina, que es a donde yo voy a hacer un trámite. Me metí a Soriana, que está abajo, es decir, está en la Plaza Citadina, de Soriana Mega, como le quieran llamar, está al fondo. Y de donde yo voy a hacer el trámite, está en un piso de arriba. Eso no tiene nada que ver con lo que voy a contar y con la lección que me dio ese día, pero esto es a lo que voy. Yo quería espárragos. Es que hasta la forma en la que lo quiero decir suena muy tonto, pero yo quería espárragos. Y cuando fui a pagar, porque ese día yo saliendo de Citadina me quise comprar una torta de jamón, que qué buena estaba. Se sintió como Gloria en la boca. Yo salí en la caja, no me acuerdo ni en qué caja fue. Pero yo me fui a la caja, iba a pagar mi torta antes de comerla. Y por alguna extraña razón, ya tenía la idea desde antes de comer espárragos. La señora, había una señora al lado, que de hecho era la señora que estaba por pagar. Tenía espárragos. Y no sé de dónde salió el tema de hablarle acerca de espárragos y que se me habían antojado y que me iba a regresar. Escúchenme bien, yo me iba a regresar a comprar mis espárragos, mi manojo de espárragos. Y esta señora muy amablemente los pagó y me los regaló. Así. Me dijo para que los disfrutes. Y créanme, no quería aceptarlos. Pero la señora fue muy amable a la hora de... No lo sé, es que describirles el cómo vi la cara de esa señora. Esa señora se veía que era una persona muy buena. Me regaló los espárragos que ella compró para ella y para sus hijos. Y vaya, me quedé pasmado en el momento porque yo estaba pensando en regresar a comprar mis espárragos. Y la señora me regaló sus espárragos. Bueno, los guardé en mi mochila. Iba a pagar mi torta. Y si ustedes compran en tiendas como son Soriana, Mega... No sé si en Botecas Ahorrara y demás hagan eso. Pero esas compañías manejan tarjetas de puntos. ¿Qué hacen? Con cada compra, tú acumulas puntos por esas compras. Pues bueno, la señorita de la caja me pidió mi tarjeta para los puntos. Y vaya, yo no la traía porque ya hace más de un mes creo yo. Entre todo el desastre que tengo en mi habitación la perdí o seguramente la dejé en algún lado. Yo qué sé. La señora me pidió, la cajera me pidió la tarjeta. Y le dije, no la tengo, discúlpeme. Y estaba a punto de cobrarme cuando un señor que estaba detrás de mí me dijo, Oye, ¿me dejas tener tus puntos? Y yo le dije, sí, por supuesto. De hecho, no fue tanto así, sino el señor sacó su tarjeta y pues vaya. Pues pidió los puntos. Al final de cuentas yo se las di que eso es a lo que voy. El señor se quedó con mis puntos de la compra. Eran, yo qué sé, tres o dos puntos por una bendita torta y un Dr. Pepper de crema de vainilla, demonios. Si no han probado Dr. Pepper cero azúcar, no la prueben. Está horrenda. La torta, de verdad, la torta ese día me cayó de gloria porque tenía mucha hambre. El caso es que, pues la cajera me dijo, pues sí, si el chico está de acuerdo. Y le dije, sí, claro, déselos. Ya me cobró y me fui. En ese momento mi madre estaba llegando porque ella iba a recoger el trámite. Y yo no traía saldo en mi tarjeta de Crowbus. Si no saben lo que es la tarjeta del Crowbus, es una tarjeta para que pagues en los camiones, punto. Tú la recargas en tiendas de autoservicio, en máquinas que tienen por todo el estado, o inclusive con socializadores, creo que se llaman las personas que hacen las recargas. El caso es que yo no traía, pues, saldo en mi tarjeta. Y el camión estaba justamente frente a nosotros. Corrimos a subir a él. Y había ahí, como que me tocó la suerte de que el conductor, o estaba de buenas, o el mundo, o el destino, o lo que sea, me quiso devolver. O sea, ese pequeño acto de bondad, pero esos camiones ya no aceptan efectivo. Y yo saqué mi efectivo. Se lo iba a pagar. Antes, obviamente, pasé mi tarjeta. Porque creí que todavía tenía, no tenía. Y saqué el efectivo para pagar. Y me dijo, pásate. Así. No me cobró el pasaje, no agarró el dinero, nada. No traía saldo en la tarjeta, la pasé. Le iba a dar el efectivo y me dejó pasar. En plan de, pásate, no importa. Y durante esos 15 minutos, yo creo, en lo que yo llegaba a la parada para regresar aquí a casa, me puse a pensar en la cadena de eventos que ocurrieron en esa bendita tienda. Una señora me regala espárragos. Es que suena tan estúpido y yo sé que probablemente me están diciendo eres un pendejo y me estás haciendo perder el tiempo escuchando tus historias estúpidas. Escúchenme bien. Se devolvieron... Se devolvieron las cosas buenas de una persona a otra. La señora me regaló los espárragos que yo iba a ir a pagar. Muy bien. Y de las que, de lo que yo pagué, de lo que fueran, los pocos puntos que fueran que yo le di a un señor. Vaya, yo le di mis puntos a un señor. Y, pues así, un camionero o el camión no me cobró mi pasaje. Fue una cadena de eventos muy extraño. Bondad regresó bondad y bondad regresó bondad. ¿Entienden a lo que voy? No, no sé si entienden, no sé si me estoy explicando, pero... Sé que suena una tontería, pero me hizo pensar. Y me demostró de sobremanera. No sé si sea karma, no sé si sea destino, lo que sea. O sea, soy fiel creyente del karma, que tus acciones van a tener repercusiones. Aunque tenemos muy mal el concepto del karma. El karma no es eso, pero bueno. Pero, vaya. Me puse a pensar mucho esa muy corta cadena de eventos que ocurrieron ese día. Y me puse a pensar y... Siempre he sido una persona... O bueno, yo creo que hay muchos en este mundo que creen que la gente buena es muy poca y lo sabemos. Pero... No lo sé, eso me hizo como que reflexionar un poco que realmente... Es gente oculta, pero todavía queda gente buena en este mundo. Y digo, yo soy un asco de persona. Y lo digo en general porque... No he hecho tantas buenas acciones en mi vida. Y lo poco que he hecho, pues... Se me ha recompensado de una u otra forma. Y también se me ha castigado de alguna u otra forma. Pero, vaya. Me hizo pensar mucho en... En la bondad que todavía tal vez... Así sea pequeña, minúscula, diminuta, lo que sea. Todavía queda en este mundo. Y... Que se te regresa lo bueno. Y otras veces son... No advertencias, pero... Pues vaya, son... Pues sí, advertencias, por así decirlo. Acciones... Malas, tal vez. Son... Que no tienen... No sé, una consecuencia. Tal vez que solamente te sacan un susto o algo así. Aprendemos de todo. Vaya. Y... No lo sé. La verdad es que no... No sé. La verdad es que no sabría decirles cuál es el punto de este... De este pequeño espacio de podcast. Que ya desde hace tiempo quiero contarles. Pero... Vaya. Me hizo pensar mucho que... Tal... Todavía. Aún queda en un mundo tan... No tan corrupto. Tan oscuro. Tan... Lo que ustedes quieran. El cuento cruel en el que todos vivimos. Todavía queda un poco de bondad. Y todavía queda... Ese pequeño rayo de esperanza para nosotros. Digo, era gente mayor. Los que me... Los que hicieron eso. Pero... Vaya. Tenemos todavía esta generación y las que vienen. Si no hacemos algo para cambiar... Nuestro comportamiento y lo que... Hacemos... Popular siendo una basura. Pues... Va a estar cañón. Creo que nuestro futuro va a estar cañón. Y... Vaya. Yo que sé. Simplemente... Quería compartirles esta pequeña historia que... Que me hizo pensar y... Aún sigo sin creérmela. Se los juro. Es... Nada más. Es entretenido. La cantidad de cosas que... Que aprendes en... O que te ocurren en el día a día. Como eso es... Yo sé que tal vez esperaban una historia muy larga. O excitante. O yo que sé. Pero... Es una historia corta que me hizo reflexionar bastante. Y espero que... Tal vez... Aunque no les haya dado una imagen muy clara de lo que ocurrió ese día. También se dan una idea de que... Pues vaya. A pesar de que toda la gente o no toda la gente sea buena. No tenemos que ser como ellos. Hay que ser buenos. Todavía queda bondada en este mundo. Y... Ustedes. Yo... Yo... Y tal vez las generaciones que vengan... Tal vez podamos hacer una diferencia. Solo no hay que dejar morir lo poco que nos queda de humanidad. Porque... Porque... Los humanos estamos hechos para aprender. Y ya hablamos de la perfección. Así que no empiecen a hablar de la perfección. Los humanos somos perfectos tales y como somos. Sí, con nuestros errores y demás. Pero... Vaya. Me hizo reflexionar y... Y me hizo... Me hizo pensar... Que todavía quiero seguir siendo mejor persona para este mundo.